Ordenar bibliotecas es ejercer, de un modo modesto y silencioso, el arte de la crítica. Jorge Luis Borges Onda 1 Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Onda UNED Acortando distancias La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 93-94 Información, conocimiento y acción Desde San José, Costa Rica le damos la bienvenida a Biblio 93-94 Yo soy la periodista Ángela Arias y le acompañaré en el programa de hoy En Anotaciones, la tutora Ana Piscina Ruiz Bustos nos explica que es RDA y el modelo de referencia para biblioteca IFLA-LRM También nos acompaña Simona Probato, narradora oral, pedagoga y promotora cultural para hablarnos del proyecto Storytelling y Medios Digitales En Servicio Informativo, le contamos sobre la participación de la UNED en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica 2023 Todo esto y más aquí en Biblio 93-94 por Onda UNED Acortando distancias Anotaciones Biblio 93-94 Información, conocimiento y acción Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Biblio 93-94 Hoy estamos conversando con la tutora Ana Priscila Ruiz Bustos quien nos va a explicar que es RDA y el modelo de referencia para biblioteca LRM de IFLA Priscila, muchísimas gracias por acompañarnos Muchas gracias Ángela por invitarme Empecemos por explicar qué significan estas siglas de RDA Bueno, RDA, sus siglas significan recurso, descripción y acceso Es un estándar internacional para la creación de metabatos en bibliotecas y además del patrimonio cultural ¿Para qué? Para ser usado en un ambiente digital, en este ambiente digital de constante expansión Además de eso, RDA ha sido diseñado para abordar esta amplia gama de recursos, de necesidades en cuanto a acceso y recopilación de datos Entonces viene a ser pues un nuevo estándar para describir y dar acceso a estos recursos pensado en este mundo digital ¿Y cuáles son las características de RDA? Bueno, voy a mencionar tres características Ángela La primera es que es flexible Es decir, es compatible con las prácticas de catalogación en bibliotecas Ya sean bibliotecas especializadas, universitarias, bibliotecas generales, bibliotecas públicas, grandes o pequeñas Independientemente, ¿verdad? Que estas bibliotecas puedan hacer uso de pues esta norma ¿Y cuáles son las otras características entonces de este modelo RDA? Ok, bueno, la segunda es que es internacional Esto significa que RDA es utilizado en más de 60 países Y actualmente está disponible en 8 idiomas Y la última, conectado, RDA ¿Qué significa? Que está diseñado para crear estos datos y que puedan acceder Y además de eso, estos datos se puedan compartir entre bibliotecas Y quisiera saber ahora cuál es la relación entre los modelos RDA y los modelos FR Ok, bueno, la relación es que RDA utiliza estos modelos FR, ¿verdad? RDA los, podemos decir, como que los adopta Además del modelo FR también está el modelo R que son los que utiliza RDA Además de eso, en RDA ya nosotros no utilizamos los términos regla Sino que se utilizan pautas e instrucciones, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos ¿Qué es LR como tal o modelo de referencia para biblioteca? Ok, bueno, el modelo LRM es creado por el IFA en el 2017 ¿Qué significan sus siglas? Library Reference Model En español, modelo de referencia para biblioteca Y pues es un modelo conceptual enfocado en sistematizar estos anteriores modelos FR ¿Cuáles son esos otros anteriores? Pues FRBR, FRAT y FRASAT ¿Verdad? Cada uno ubicado en un grupo Y el modelo lo que viene a ser entonces va a ser un resultado de Que va a ser un modelo único que va a cubrir todos estos aspectos de datos bibliográficos Ahora bien, primero que todo ¿Qué no es un modelo LRM? Bueno, un modelo, ¿qué no es un modelo? No son un conjunto de reglas, ¿verdad? No es una lista de encabezamientos No es una lista de materia ni tampoco un tesauro Ahora sí, ¿qué es un modelo LRM? Un modelo LRM es un modelo conceptual del universo bibliográfico Está basado en un modelo entidad-relación El cual es desarrollado para bases de datos Y además está orientado en modelos de datos vinculados Ahora sí, expliquemos qué es un universo bibliográfico ¿Y qué relación tiene con este modelo que estamos aprendiendo hoy? Muy bien, bueno, para hablar de universo bibliográfico Voy a dar una cita Según Sánchez, el universo bibliográfico Está formado por conjunto de textos Obras, libros, publicaciones, ítems ¿Verdad? Que vienen a conformar este universo bibliográfico Son entidades bibliográficas además Que están conectadas y relacionadas Unas entre otras en distintas formas Y constituyen lo que viene a ser un mundo en el catálogo en una biblioteca ¿Verdad? Diferentes recursos que podemos tener en una biblioteca ¿Y cómo se relaciona este universo bibliográfico en los modelos que estamos aprendiendo hoy? La relación es que los modelos vienen a... Antes se pensaba cuando hablábamos de reglas de catalogación Las reglas estaban diseñadas para libros Sin embargo, estos modelos están diseñados en el universo bibliográfico Es decir, que yo puedo tener un libro Pero también en mi biblioteca puedo tener un CD Puedo tener una película Puedo tener revistas Se amplía en pensar también en... Cuando hablamos de universo bibliográfico Es en estos... En todos los recursos que están disponibles actualmente mediante la web Ya no pensar en el libro en físico Sino todos estos recursos que nosotros tenemos acceso Mediante... OPAX, bases de datos La web ¿Verdad? Entonces es eso Yo usted nos había adelantado un poquito sobre de dónde surge el modelo LRM Pero no sé si hay un poquito más de contexto Como para que las personas estudiantes terminen de aterrizar en este modelo Ok, el modelo se ve necesario realizarlo Para que pueda englobar a los modelos FR ¿Verdad? Que sea un único modelo El que sirva El que sea de base Para las RDA Entonces, pues fue pensado como en esa guía ¿Verdad? Para formular estas pautas en catalogación Y además de eso Para lograr integrar estos sistemas bibliográficos Ahora bien, digamos Si las personas estudiantes de bibliotecología necesitaran una definición Para el modelo LRM ¿Cómo se definiría? Bueno, lo que podemos decir es que es un marco de referencia ¿Astracto? ¿Por qué es abstracto? Pues para comprender las relaciones significativas Entre entidades de un entorno Y además de eso Que nos sirvan para desarrollar normas consistentes O concretas Para que puedan soportar este entorno bibliográfico ¿Verdad? Como lo hablábamos Ahora veamos ¿Qué son los modelos de entidad-relación? Ok, bueno Bueno, los modelos de entidad-relación Primero tenemos que explicar Qué es una entidad Para lograr identificar claramente ¿Verdad? Además de eso Tenemos que conocer Qué es una relación Que la relación es una asociación Entre dos o más entidades Y un atributo Que viene a ser parte de la relación Es una característica Que nosotros podamos identificar En esas instancias Entre las entidades o las relaciones ¿Cuáles son los cambios Que trae el modelo LRM En comparación con otros modelos Que se aplicaban anteriormente Para la bibliotecología? Ok Bueno Como les decía LRM viene a integrar Conformar Estos modelos de EFR Entonces Los cambios que podríamos decir Que trae LRM Es el tema de la gente ¿Verdad? Es el primer cambio Agente colectivo RES Que es la idea El nomen Que es el tema ¿Verdad? O el tema general Y el periodo de tiempo Estos son los cambios Que se integran Al modelo Y que no vienen No se contemplaban En los modelos EFR ¿Cuál es el alcance De la funcionalidad De este modelo LRM? Bueno El alcance principal Del modelo Es establecer O está basado Según las funciones ¿Verdad? A partir de las tareas Del usuario Las cuales están Definidas Desde el punto de vista Del usuario final ¿Verdad? El usuario Que va a la biblioteca Y de las necesidades Del usuario Ahora que usted Mencione las tareas ¿Cuáles son estas tareas Del usuario? Bueno Las tareas Que me indica A mí el modelo Es encontrar ¿Qué significa encontrar? Que el usuario Reúna la información Sobre uno O más recursos Del que él Tenga interés ¿Verdad? Que su búsqueda Este basada En esos criterios Pertinentes Luego tenemos La segunda tarea Que es identificar Identificar Es entender claramente Esta naturaleza De los recursos Y saber diferenciar Recursos similares ¿Verdad? Por ejemplo Yo puedo encontrar Un libro del principito Pero también En el OPAC Puedo encontrar Que en la biblioteca Tienen la película Del principito Luego sería Seleccionar ¿Verdad? Que ya es la selección Es decir Lo que el usuario Necesita realmente Determinar la pertinencia Del recurso Que yo estoy buscando Y aceptar O rechazar Estos recursos ¿Verdad? Dependiendo de mi necesidad Luego sigue La cuarta tarea Que sería Obtener Que ya es Acceder Al recurso en sí Que el usuario Está buscando Y por último Explorar Significa Describir Descubrir Perdón Esos recursos Utilizando Relaciones Entre ellos De este modo Ubicarlos en el contexto Como les decía Yo puedo explorar En el OPAC Que la biblioteca Tiene El libro del principito Pero además de eso La biblioteca Me puede ofrecer A mí Un artículo Argumentativo Sobre el principito O bien la película El principito Y que va a determinar Esa selección La necesidad del usuario Pero más que tareas A mí me parece Que son como Beneficios Que le ofrece Este sistema Este modelo Al usuario Claro Porque lo que queremos Es que Por medio De estas Estas pautas ¿Verdad? Que nos viene A ofrecer R.E.A. Y además El modelo L.R.M. Como un modelo Para R.E.A. Es que el usuario Acceda A la información Que necesita Que pueda haber Que no solamente Tengo libros En mi biblioteca Sino que tengo Un universo bibliográfico ¿Verdad? Que normalmente Las bibliotecas Tenemos muchos recursos Para que el usuario Pueda Pues Realizar esa tarea Creo que ya nos quedó Muy claro ¿Verdad? Como los beneficios Y los alcances Del modelo L.R.M. Para las personas usuarias Pero que hay De las personas bibliotecólogas Los profesionales Que se encargan Precisamente De meter toda esta información En este modelo Bueno Siento que El modelo Lo que Pues nos viene a ayudar Es A dar esa estructura ¿Verdad? A darnos estas pautas E instrucciones Para Nuestro trabajo diario En cuanto a procesos técnicos Catalogación Que Mi biblioteca Pueda compartir Los datos Que tenemos A otra biblioteca Y Además de eso Que haya Pues esa Congruencia ¿Verdad? Si La forma en que Catalogo yo En mi biblioteca Pública Sea la misma En que se cataloga En la biblioteca Universitaria ¿Verdad? Eso es lo que Vienen a hacer estas pautas Al regular Este proceso De catalogación Y esto Para el quehacer Diario Bueno Tanto de las personas Bibliotecólogas Como de aquellos Que ya se están formando También en esta profesión ¿Qué significa En este modelo Para el quehacer Diario De estas personas? Para mí Agilidad ¿Verdad? Que sea ágil Que el proceso Sea Como le decía Igualitario En mi biblioteca Y en otra biblioteca Son Pautas Establecidas Internacionalmente ¿Verdad? Entonces son sumamente Importantes Que nosotros Como bibliotecólogos Conozcamos de ella Y de sus cambios ¿Verdad? Ana Priscila De verdad que Muchísimas gracias Por habernos acompañado Aquí en Biblio 9394 Un gusto Ángela Y gracias por invitarme Vamos ahora A continuar Aquí en Biblio 9394 Con más información Ya volvemos Onda Unera Acortando distancias Anotaciones Biblio 9394 Información Conocimiento Y acción Muchísimas gracias En anotaciones Nos acompaña Simona Trobato Quien es narradora Oral Pedagoga Y promotora Cultural Doña Simona Muchísimas gracias Por acompañarnos Aquí en Biblio 9394 Muchas gracias Ángela Más bien Por la invitación Bueno Ella En el año 2022 Junto a su compañera Irene Víquez Salazar Ganaron una beca De financiamiento De Iberbibliotecas También conocido Como el Programa Iberoamericano De Bibliotecas Públicas Gracias a esta beca Ellos desarrollan Un proyecto Sobre Storytelling Y medios digitales Y precisamente Esto es que Nos van a venir A conversar hoy Tal vez Podría contarnos Qué es Iberbibliotecas Y cómo fue La experiencia De aplicar Por un financiamiento De proyectos Con esta organización Sí Muchas gracias Bueno Antes de todo Hay que decir Que el Programa Iberoamericano De Bibliotecas Públicas Iberbibliotecas Lo que busca Es promover El acceso libre Y gratuito A la lectura Y la información Para todas las personas A través Como de Una red Iberoamericana De cooperación Entre bibliotecas Públicas Justamente Para generar Sinergias Y aumentar Los recursos En beneficios Común De todos los Países Miembros Está liderazgo Que hoy No pudo acompañarnos Por cuestiones De salud Pertenecemos A una Empresa Cultural Que se llama Servicios Culturales Imaginarte Y ya en el 2015 Con Imaginarte Hubo un antecedente Porque ganamos Entonces la misma La misma dirección Ahora sí Ahora sí Hablemos De este proyecto Como tal Que parece Que ya está Precisamente En marcha Con las bibliotecas Públicas ¿Verdad? Sí Exactamente Nosotros comenzamos En febrero De este año Y básicamente Se trata De una propuesta De capacitación Dirigida a las personas Bibliotecarias Del SINAVI De Costa Rica Las estuvimos capacitando Durante cinco semanas En técnicas Novedosas De comunicación Para justamente Acercar La población De adolescentes A las actividades De fomento De lectura Que proponen Las mismas Bibliotecas Públicas Pero al mismo Tiempo Pues En la utilización De los medios Y lenguajes Y canales ¿Verdad? De su preferencia Para que Justamente Estos lenguajes Y estas actividades Logren llegar De una manera Digamos Correcta Y coincisa ¿Verdad? Nosotros realizamos Yo Irene Realizamos este curso Que fue un curso Como teórico práctico Participaron 60 personas Bibliotecarias Sabemos que en Costa Rica Hay aproximadamente 60 bibliotecas Públicas Y participó Una persona Por cada biblioteca Así que Realmente Pues pudimos Trabajar Con todas las bibliotecas A nivel nacional Y las que Estas personas Llegaron Digamos A fortalecer Sus conocimientos En el uso De nuevas metodologías Como lo es El storytelling Digital Y la construcción También de estrategias Comunicativas Que son aptas Para el uso De las redes sociales Que son consumidas Para las personas Adolescentes Entonces Primeramente Las bibliotecarias Digamos que Recibieron Como una capacitación A nivel teórico De lo que era El storytelling Digital Los podcasts Los nuevos lenguajes Que están ligados A la narrativa oral Y a la narrativa digital Ahora Porque todo lo que es Storytelling Viene a ser Como una evolución De lo que fue La narrativa Y la narración oral Entonces Se capacitaron Primero Sobre los conceptos Teóricos Y después Se les dio Como una formación Práctica Para que ellas En grupo Pudieran construir Productos De comunicación Ya sean Relatos digitales O Storytelling O podcast ¿Verdad? Y también Aprendieran Cómo a crear Campañas Promocionales Para las redes Sociales Entonces Justamente Mediante estos Productos Que ellas Elaboraron ¿Verdad? Las bibliotecas Públicas Llegaron Como dar a conocer Sus actividades El fondo literario Que tienen Los espacios Los mismos espacios Que ofrece Cada biblioteca Para esta población Adolescente ¿Verdad? O incluso También Se llegaron A construir Unos relatos Digitales Muy simpáticos Sobre curiosidades De personas Usuarias ¿Verdad? Entonces Sí Y hay una cosa Muy importante A mencionar Que el contenido De estos productos Como dije antes Pues Estos productos Estaban dirigidos A la población Adolescente Pero Era muy importante Que reflejaran También Digamos Temáticas Relacionadas Con la igualdad De género La atención A la diversidad Inclusión ¿Verdad? Para colectivos Vulnerables Es decir Es decir El propósito Fue Promover Mediante Estos productos Las actividades Y claramente Fomentar la lectura En la población Adolescente Pero los lenguajes Que se utilizaron A nivel Verbal Y a nivel También visual Fueron Lenguajes Inclusivos Y sobre esto También Las bibliotecarias Recibieron Capacitación ¿Verdad? Entonces Los relatos Y los podcast Se realizaron En un formato No solo inclusivo Sino que también Asesible Para que cualquier Persona Pudiera Tener acceso Esto es muy importante Siento yo Que parte También Como de los objetivos De este programa Es también Llegar a las personas Estudiantes De bibliotecología Y como que vayan Aprendiendo un poquito Más Sobre los procesos Que van a enfrentar Después en el mercado Laboral Y parte de esos procesos Es precisamente La formulación De proyectos Como este Al respecto ¿Cómo se formuló El proyecto? ¿Hubo antes Un proceso De diagnóstico? Sí, sí Tuvimos varios momentos Con respecto Al diagnóstico ¿Verdad? El primero fue Que nos reunimos Con la dirección Y coordinación Del SINAVI Y allá entonces Conocimos Las necesidades De capacitación En cuanto a Estrategia De fomento De lectura De las personas Bibliotecarias Y también Las limitaciones En términos Digamos De producción De contenido En términos De comunicación Y de promoción De estos contenidos ¿Verdad? Luego Se tuvo una sesión Con diez bibliotecarias De diez personas Bibliotecarias Del SINAVI Se hizo como un grupo Focal Y allá se hondó Digamos Todo el enfoque Que debía tener El proyecto Las necesidades Específicas Sobre las temáticas Propuestas Y también Se escarbaron Cuáles eran Las limitaciones Que enfrentan En su trabajo Digamos Las personas Bibliotecarias En particular Para conectar Con el público Adolescente Que sabemos Que es un público Realmente difícil ¿Verdad? De cautivar Con la lectura ¿No? Y las actividades De fomento De lectura Y por último Una vez que comenzamos El curso Se hizo Se hicieron Dos nuevos diagnósticos El primero Fue una encuesta Que Cada Persona Digamos Que tenía A cargo Una biblioteca Realizó Hacia la población Adolescente Usuaria De su biblioteca ¿Verdad? Así se pudieron Definir Las características Y las necesidades En torno A la lectura De esta ¿Verdad? De este sector De la población Adolescente Y así fue Como Ahí pues Pudimos Digamos Ahondar también Cuáles eran Los lenguajes De preferencia ¿Verdad? De estas personas Adolescentes Y también Las redes sociales Que ellas manejan Porque Podemos utilizar Cualquier tipo De estrategia Y de lenguaje Maravilloso Sin embargo Si no sabemos Cómo llegar A ellos Porque De repente No tenemos Idea De cuáles son Los canales De comunicación Que utilizan Pues ahí es Donde No logramos Llegar ¿Verdad? Y el segundo Diagnóstico Fue el segundo Diagnóstico De la situación Fue Este En torno Al uso Y el conocimiento De los medios Digitales De las Bibliotecarias ¿Verdad? Y bibliotecarios Entonces Esto era Como para Para detectar Debilidades Fortalezas Oportunidades Digamos Para realizar Las estrategias Entonces Hubieron Varios Diagnósticos Ya hemos Hablado Entonces Por ejemplo De los objetivos De las poblaciones A las que se van Beneficiando Incluso también De la dinámica De este proyecto Ahora bien ¿Cuáles son Los objetivos Que se han Alcanzado Hasta este Momento Los resultados? Bueno Vamos a ver Ante todo Es importante Decir que Los objetivos Deben mirar A responder A problemáticas ¿Verdad? A problemas Que realmente Estamos viviendo En este momento Sabemos que Tenemos una Emergencia País En cuanto A comprensión Lectora ¿Verdad? Competencias Lectoras En general ¿Verdad? Tenemos En este sentido Entonces Es importante Bueno El primer Objetivo Digamos Que identificamos Fue Fortalecer Los conocimientos En estrategia Fomento Y animación A la lectura De las personas Bibliotecarias Contemplando Al storytelling Digital Y el uso De medios Digitales Para involucrar A la población Adolescente En actividades De promoción De fomento De lectura De las bibliotecas Públicas Este objetivo Tiene como Digamos Primera población La De las bibliotecarias ¿Verdad? Las personas Bibliotecarias Que reciben El curso De capacitación Y como Segunda Población Que indirecta Que iríamos Tocando Gracias al proyecto Sería Pues la De la población De las personas Jóvenes Donde Se ubican Las comunidades Y en particular Se dirige Digamos El proyecto No solamente A las personas Jóvenes Que ya Frecuentan Las bibliotecas ¿Verdad? Sino también A las potenciales Personas jóvenes Que podrían También frecuentar Las bibliotecas ¿Verdad? Entonces Tenemos como Un primer objetivo Y una primera Población ¿Verdad? Este Que es la directa La cual recibe Digamos En primera instancia La capacitación Y también Tenemos una Población secundaria Que se beneficia De forma indirecta Después Ahora bien Como Biblio Es un programa Para profesionales Y también Para estudiantes De bibliotecología ¿Qué mensaje Podría usted Compartir Con los colegas Sobre la formulación De proyectos Y la búsqueda De fuentes Alternativas De financiamiento? Bueno Hay que decir Que Iberbibliotecas Es una De las posibilidades ¿Verdad? Este Para recibir Financiamientos Siempre y cuando Estén involucradas Las bibliotecas Públicas Iberbibliotecas Tiene una Una gran gama De financiamientos Para Que las personas Bibliotecarias Se puedan capacitar Para que puedan Recibir Financiamientos Presentando Algún Este Proyecto Ligado A las bibliotecas Públicas De Costa Rica Es muy importante Plantear Que los proyectos Respondan A necesidades ¿Verdad? Digamos Estudiadas Que realmente Surjan ¿Verdad? De problemáticas Que Que son evidentes Para que realmente Tengan un impacto Y También Hay que decir Que es importante Que Que Estos proyectos Deben ser también Atrativos Para los mismos Organismos ¿Verdad? Que dan el financiamiento Y hay otros Organismos En este momento Pues este Realmente El fomentar La lectura Es un problema Que ya es declarado Problema país Por ejemplo ¿Verdad? Entonces Yo pienso Que tanto a nivel Nacional Como internacional Mediante organizaciones O las mismas Naciones Unidas Se pueden encontrar Financiamientos Para Este Poder Obtener Algún tipo De ¿Verdad? De incentivo Y así Fomentar La lectura Mediante Algún Proyecto Esta es Una posibilidad La otra Posibilidad Si no Es Es hacer Alianzas Con instituciones ¿Verdad? Que luchan Por los mismos Objetivos Y en este Sentido También Las universidades Sabemos Que Pues este Que hacen Un gran esfuerzo Bueno Yo misma También trabajo En la Universidad Nacional Y Estas Metodologías Digamos Estas estrategias Pedagógicas Como la De la Storytelling Digital Este Las vengo Estudiando Desde hace Un par De años Gracias A un Proyecto De Investigación Que Tengo Entonces Tal vez Estamos Acostumbrados A ver Como el Incentivo ¿Verdad? Del Financiamiento Económico Sin embargo También Este Existen Otros Incentivos ¿Verdad? Que se Pueden Dar Por ejemplo Mediante La Colaboración ¿Verdad? Mediante La Colaboración Entre Instituciones Entre Instituciones Públicas O Incluso La Pública La Privada ¿Verdad? En fin Creando Alianzas Doña Simona Muchísimas Gracias Por Habernos Acompañado Aquí En Biblio 93 94 Muchísimas Gracias A usted Ángela Y Gracias También De Parte De La Compañera Irene Que Hoy No Pudo Estar Con Nosotros Y Un Agradecimiento Profundo A Iber Bibliotecas Por Supuesto Que Permitió La Realización De Este Proyecto Y A Toda Al Sinavid Por Supuesto Que Sin él No Hubiéramos Podido Dobrar Y A Todas Las Bibliotecarias Que Participaron Del Mismo Así Que Un Gran Gracias Vamos Vamos Ahora Una Pausa Y Ya Volvemos Aquí En Biblio 9394 Acortando Distancia Servicio Informativo Entérese De Las Últimas Noticias Del Campo Bibliotecológico Nacional E Internacional La Editorial De La Universidad Estatal A Distancia EUNED Participará Este Año En La Feria Internacional Del Libro En Costa Rica La Feria Se Realizará Del Viernes 25 De Agosto Al Domingo 3 De Septiembre En El Centro De Eventos Pedregal En San Antonio De Belén Gustavo Solor San Alfaro Director De la EUNED Nos Habla De La Participación De La Editorial En Esta Fiesta De Las Letras Editorial Universidad Estatal A Distancia En La Fera Internacional Del Libro Costa Rica 2023 Carmen Lira De Qué Manera Te Olvido De Dorelia Barahona Entre El Comal Y La Hoya De Marjorie Ross El Ensayo Fotográfico El Arca De Babel De JP Monge El Álbum Ilustrado Ratones Pérez De Gabriela Zumbado Y Andrés Aguilar Y Nuestro Primer Audiolibro Costa Rica Poema Poema De Julieta Dobles Cordial Invitación Nos Vemos En Pedregal Del Esta edición De Biblio 93 94 Fue Posible Gracias A La Colaboración De Ana Fisila Ruiz Bustos Y Simona Trovato Apolaro Como Especialistas Invitadas Gerardo Maroto Y Andrés Francisco Chávez Como Técnicos De Grabación Anialis Villalobos En Producción Ángela Arias En Producción Conducción Edición Y Montaje Le Invitamos A Visitar El Sitio Web Onda Unet Punto Com Comentarios Por Favor Escríbanos El Correo Biblio 93 94 Arroba Unet Punto AC Punto CR Además Le Recordamos Que Biblio 93 94 También Se En Cuenta Disponible En Plataformas Como Spotify Google Podcast Y Apple Podcast Muchísimas Gracias Por Su Compañía Le Esperamos En La Próxima Transmisión De Biblio 93 94 Hasta Entonces Esto Ha sido Biblio 93 94 Información Conocimiento Y Acción Como Solo Onda Unet Te Lo Puede Dar Una Producción De La Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades La Cátedra De Gestión Y Servicios De Información Onda Unet Y Red De Estudiantes Comunicadores Biblio 93 94 Onda Unet Imagen Y Sonido Hasta Donde Estés Unet 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 Espacio De La Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades De La UNED Hasta Donde Estés